20 añitos ya en los United States of America Tenemos un permisillo que se llama DACA Por eso podemos estar aquí ilegal en Estados Unidos Pero no podemos cruzar hacia México Por ahí varias personas me han comentado Que por qué razón no he cruzado a México Que si tengo DACA puedo solicitar el Advance Parole Y una persona me dijo Por favor comparte esta información con tus seguidores Nosotros queremos saber Por qué razón no solicitas el Advance Parole Como mucha gente que tiene DACA lo hace La verdad no les he contado esta parte Pero ya les haré un video y les contaré como estuvo el show La neta me agüité machín Apliqué para DACA y me negaron No, para Advance Parole Sí, perdón Con el DACA fui a agarrar una cita de InfoPass Que es una cita de emergencia Fui, manejé hasta San Antonio A mi cita Y yo ya llevaba todo O sea, yo cambié dinero mexicano Yo saqué mi permiso para el carro O sea, yo pagué por sacar el permiso para el carro Ya le iba a sacar la Seguranza de México Pero algo me decía Está caro No te van a regresar el dinero Si no terminas siguiendo Mejor aguántate Mejor la agarras en la frontera Ya cuando vayas para allá Si hubiera salido un poquito más económica Si la hubiera agarrado ya Porque yo dije Necesito estar listo Porque yo sentía que me lo iban a dar Es más, miren El fin de semana Había ido yo a una fiesta por allá Por Oklahoma Para aquella área de allá Me regresé ese sábado En la noche Hasta mi casa Manejé muchas horas De noche Llegué en la madrugada Conocidos me decían Aquí quédate Estás loco ¿Cómo vas a pagar? No, es que Tengo unos compromisos Y me tengo que ir Entonces yo manejé hasta allá Una boda Que me regreso para mi casa No le dije a nadie Era No, no sabía a nadie Nomás la única familia que sabía Era Mis familiares de México A los cuales Estaba sucediendo la emergencia A la cual yo iba a ir ¿Verdad? Entonces El lunes Que me dejo ir en la madrugada Hasta Brunsville A sacar mi Mi pasaporte Porque Mi pasaporte mexicano Porque aquí en Austin No había citas Yo llamé, llamé, llamé No había citas Entonces me dejé ir hasta Brunsville Estaba bien lejos Manejamos muy lejos Hasta allá hasta Brunsville Pero yo dije Yo voy a hacer lo que tenga que hacer Pero yo voy para México Entonces manejé hasta Brunsville Y saqué mi pasaporte Para 10 años Costó como 200 dólares 192 algo así Fue la vez que les subí Unos videos allá de Brunsville Por esa razón Fui a sacar mi pasaporte amigos Porque Yo tenía mi cita Acá Como el miércoles ¿no? O martes No me acuerdo que día Pero yo tenía mi cita Acá en San Antonio Para eso de Del Info Pass Bueno pues Yo pedí todos los documentos De México Los traducí Fui Agarré mis Fotos de pasaporte Todo Todo el proceso Lo cumplí Hice mi carta La traducí Llego a mi cita Y el vato Casi riendo O sea la neta Bien 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 culebra El viejo La neta O sea Hay formas de hacer las cosas Si no me lo quería dar Lo que sea Pero el vato Se burló pues Yo sentí que se burló En mi cara Sentí bien gacho La neta Y yo dije No pues Tú no lo miras Como una emergencia Y tú miras Esto así Porque no tienes Madre La neta No tienes madre Y les voy a decir ¿Por qué? Porque me dijo Yo dijo Tengo a mi madre En la India Y está enferma De quien sabe que Y no voy a visitarla Porque yo tengo que trabajar Pero yo le mando dinero Y llamo por videollamada Y mi madre dice Ya está grande Y va a fallecer En cualquier momento Y bla 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 Y ni yo voy a verla Dice ¿Por qué tú tienes que ir A visitarla allá? Dice Si no es ni tus papás Y dije yo Wow vato Le digo No pensamos igual Le dije Yo pienso Le digo Que si deberías de ir A ver a tu madre Le digo Yo creo que no hay Nada más importante Le digo Si quizás sea la última vez Que miras a tu madre Le digo Yo siento que si deberías De ir a verla Digo Realmente le digo No compartemos Los mismos pensamientos Digo Yo no siento igual que tú No dice Pues como sea Dice No No hay permiso Para ir para allá Dice Yo no lo miro Como una emergencia Dice Pero igual Lo voy a pasar Con mi jefe Para que mires Dice Pero la verdad No te lo va a dar Le dije Ok no Pues muchas gracias No pues se lo llevó Al jefe Regresó Y dijo No Esto no califica No pues Por favor Esto es lo otro Y así No 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 pues está bueno Pues No pues me fui bien aguitado Y bien encabronado Porque por la neta Se burló de mi el viejo Y Pues no Si se siente gacho La neta O sea Me sentí así Chiquitito Chiquitito Como les digo Es más Yo ya llevaba Hasta mis mochilas O sea Llevaba yo ya Al carro Listo De ahí de Laredo Yo iba a pelar Gallo Pa'í Y pa'í Y pa' mi rancho Con todo y chivas Entonces mi gente Yo no me quiero Que dé a gusto Yo dije No ni madre Yo voy a llamar otra vez Y voy a tramitar Otra cita Porque este vato La neta No No tiene madre El vato No tiene madre Entonces Dije Ojalá me toque otra persona Y si me toca el mismo Pues ya valí Pero como quiera Que por mi no quede Llamé otra vez Y les expliqué Le dije Mire sabes que Quiero una cita Pa'ca Y dice Oye Que pasó No pudiste ir a tu cita No si fui Y le dije Pero Así le dije La neta Así como le estoy diciendo Le expliqué a la persona Le digo La neta Yo a mi Esa persona No se me hace Que debería de estar allí Dando permisos Humanitarios Cuando el tiene Su mamá enferma Y el mismo Me dijo Yo si puedo ir Pero decido no ir Porque tengo que Que trabajar Le digo Yo creo que no hay Nada más importante Que su mamá Le digo Aunque sea una visita corta Ir y venir Pero el ha decidido No ir Le digo Ni a ver a su propia mamá Le digo Entonces yo creo que Le digo No es una persona Que debería de estar ahí Decidiendo si dar Permisos humanitarios O no Entonces dijo Ok Está bien Dijo no hay problema Yo de hecho solicité Que me dieran la cita En otro Pueblo Digo donde sea Dallas Houston El Paso Donde caiga No le hace que tenga que Manejar lejos Nomás démela en otro lugar Dijo no 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 Dijo Tú tienes que ir a San Antonio Dijo no puedes ir a ningún otro lugar Dijo lo siento mucho No le digo Está bien Démela en San Antonio ¿Cuándo la quiere? Lo más pronto posible No pues ahí me la dio Creo que hasta el otro lunes No pues que voy contando los días Que se llegue el lunes Que me dejo ir a la cita Yo rezándole Que no te ese viejo Hijo de la bregada Llego al lugar Y que no estaba el viejo Canijo Dije Y se va a ver a su madre De seguro Con la regañada que le puse Este viejo Le remordió la conciencia Y se va a ver a su madre Entonces pues el viejo Le negaron Le negaron Dice también Le digo De verdad Dice sí Le digo ¿Y por qué? ¿A qué venía este? Dice pues iba a ver Creo que a su abuelito O a su tío enfermo No sé qué Algo así Le digo Y se lo negaron Y dice sí Le digo Yo he mirado en el internet Que muchas personas Si se lo han dado Y dice yo sé Dice por eso apliqué Dice pero aquí no No me lo quisieron dar Entonces Dije no Pues valiendo Fregada Y entonces lo mejor Mi gente Si van a aplicar Aquí en Texas Las chanzas son así Bien pequeñitas De que los aprueben Porque ya escuché Que en diferentes situaciones Aquí en el estado de Texas No lo aprueban aún Entonces mejor Mándenlo por correo Yo lo que voy a hacer La próxima vez que aplique Voy a mandarlo por correo Mejor ya Ya no voy a ir aquí De emergencia A San Antonio Porque aquí en Texas La neta no No pues son Son permisos humanitarios Amigos O sea Si hay una emergencia Humanitaria O sea una emergencia Familiar Pues para esos Son los permisos Y mandándolo por correo A la gente Si se lo dan O sea Hay mucha gente Que ha compartido Que si les dieron El permiso Pero aquí en Texas Entonces a lo mejor No me sentía Con el ánimo De contarles O no sé No había habido El momento El tiempo Y pues hoy Ya que estamos aquí Con un story time He decidido Contárselos Por esa razón No he No he ido a México Mi gente Porque me negaron Los permisos De En visitas de InforX Para la AdvanceGörw Y ya es todo A la dates Vámonos weber Estuvo corto el viaje Jajajaja Jajajaja Va valiendo Puritita Chingada Hombre Bueno Pues el Que me traje Que te traje Buenas noticias Jajajaja Bueno Buenas y malas Hay como Lo quiera ver Cada quiera Gracias por ver el video